¡Hey, bienvenidos chicos! Soy FrankyHobby y estamos de nuevo en Battle for Neighborville Volvemos a la acción, volvemos a todo el buen rollito de Plants vs Zombies Y hoy pues tenemos el evento semanal que lo he dejado un poquito abandonado Battle for Neighborville Durante esta semana he estado descansando un poquito de Battle for Neighborville, jugando un ratito a otros juegos Y vamos a ver que tenemos el portal multijugador en el día de hoy en el evento semanal Eso sí, quería deciros antes que dejar un grandísimo like y suscribirse si no estáis suscritos Y vamos a ver que tenemos en el evento semanal Creo que lo dije en uno de los directos hace muchísimo tiempo que era evento de satélites si no me equivoco Y así es, es absorción con satélites, o sea es una absorción normalita de territorios o invasión de territorios Pero bueno, por lo menos al menos nos dan unas estrellitas de vez en cuando nos tiran algún rollito y cambiado La verdad me habría gustado otro tipo de evento un poquito más animado pero bueno Vamos a conseguir las estrellitas del evento así que vamos a la partida Vale, ya estamos dentro de partida, hoy vamos a ir con el lanzadizantes Y sabéis que se me había ocurrido, acabamos de empezar partida, perfecto, mira que bien Sabéis lo que se me había ocurrido chicos, que a lo mejor podría hacer un evento especial aquí en Battle for Neighborville de Halloween Donde disfrace a mis personajes, no sé que os parecería esa idea pero Si os gusta la idea de que disfracemos a los personajes dejádmelo por los comentarios, vale Me apetecía bastante hacer algo así, algo chache, algo distinto de lo normal Cuidado Cuidadito Vale, 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 espérate, espérate, espérate Menos más que está aquí, vámonos Vámonos Uff Espera, 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 espera que está este señor ahí Haciendo el rodeo y casi, casi no se elimina, eh Vale, queda el maguito por aquí Vale, el tromp, trompón Ese, que nombre de jugador más raro, tío, que nombre de jugador más raro, vale No saben ya que inventarse Cuidado Uff Me ha caído un rayo, en serio, me ha caído un rayo, tú, por estar dentro No me lo puedo creer Vale, otro rayo, tío, en serio Y venga, sí, 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 claro ¿Qué más, cracks? ¿Qué más? ¿Qué más queréis? Cuidado, eh Cuidado, cuidado que se me complique, se me complique hasta un segundito Vale, podemos entrar fuerte ¿Entramos ahí? Vale, eh Uff, 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 uff Me han puesto muy, 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 muy difícil las cosas, eh Eh, no, le he dado Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto Aquí, eh Tenemos pequeñajos ahí que vamos a reventar Mira, mira, el orza, el orza, el orza No sabe que estoy aquí atrás Vale, uh, el Brace Cuidado, el Brace No, el Brace me ha matado con el puño, tío Seguro que ha sido un bot Mira, lo sabía Ese seguro que era un bot Y tenía que aparecer alguno Ya sabéis que vamos a ir la final de semana ya Entonces no va a haber tantas personas por aquí jugando Sino más Va a haber algún que otro bot Eso siempre va a pasar, chicos Ya que es fin de semana y entre otras cosas El evento este de semana va a acabar dentro de un par de días Voy a intentar sacarle el máximo rendimiento conforme pueda Pero no digo yo que vayan a salir bien las cosas, eh Vale, de momento Míralo, míralo, míralo Que viene tú, que viene, que viene, que viene por mí Recarga, recarga, recarga Vale Eh, no, tío, no, no Me parece injusto, de verdad Que los bots parezca que sepan dónde estamos, eh Me parece muy raro, eh Vale, por ahí tenemos un científico ¿Y que no le doy? Vale, ahora sí, ahora sí, vale Míralo, míralo el brains El brains, el brains como es un bot Vale, no, el brains no es un bot Pensaba que sí, pero no es un bot O sí, o sí, o sí lo es Vale, el mago El maguito No se muere Deja de tirarte la poción, tío Vale, sucio Vale, llevo racha de 5 por aquí Eh, vale, se me va, se me va el soldado, eh Se me va el soldado Míralo como huyen los cobardes, los canallas Los cochinillos, tú Espérate, tengo una idea Voy a entrar, voy a entrar con el lanzaguisante Le voy a tirar un super frijol aquí a estos dos Mira, ahí Cuidado ¡Oh! Se lo ha llevado, se lo ha llevado, se lo ha llevado Cuidado aquí No, no, no Me ha pillado, me ha pillado el brains Me ha traído antes Y entonces El mitela me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado No me vamos a engañar Me ha pillado, pero fuertemente ese brains, eh Cuidadito con brains Brains, ¿quieres pelea? De momento Yo creo que llevamos una buena racha de daño Entre otras cosas Así que Aguantamos muy bien Vamos a ver por aquí Me encanta Por cierto, chicos Que ya llegue Halloween Es una de mis fiestas favoritas Entre otras cosas Supongo que para vosotros también A ver, a ver si podemos A ver si podemos A ver si podemos darle Vale, el brains Vale, se lo cargan por aquí Sé que aquí estoy un poquito expuesto Pero como no estoy viendo muchos soldados Que digamos Eh... No tengo miedo, ¿sabéis? No tengo miedo Mira, por ahí, por ahí, por ahí va uno Por ahí va el mago Por la derecha El científico allí Vale Ah, es que lo malo de estar aquí Es que está todo el tiempo Fastidiándote las aspas Las aspas de molino Que están ahí dando vueltas Y vueltas y vueltas Y vueltas te fastidian muchísimo Pero un montonazo ¿Vale? Míralo Eh... Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Estrangis ¿Vale? Uh... Casi, casi, casi Vale, arriba Supercerebros Tú ¿Vale? Me encanta que bien juegan los bots A veces Pero que mal lo hacen Las demás, eh Desde esas que dices tú ¿Por qué estás jugando así? Vale Fueraísima este He visto científico Allá al fondo, eh Vale El zombidito también No No, 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 no ¡Hala, hala, hala! Me acaba Me ha enganchado el Brains Me ha tirado el zombidito La bola de... La bola, tío Me ha tirado la bola Y de Orbita Y me ha reventado Uy, perdón Que estoy acostumbrado ya A jugar a Garden Warfight Y al otro Y siempre doy al círculo No sé por qué No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Cómo ha podido ser esto, eh? Menudo combo me acaban de hacer ahí Me lo tengo a apuntar Para cuando lo haga yo Me lo tengo a apuntar un poquito Mira, ahí al fondo Ahí al fondo Ahí al fondo está el Brains Supercerebros Ven aquí No va a salir Vale, arriba A ver si puedo No me alcanzo Madre mía, tío Cómo están cayendo aquí todos, eh Cómo están cayendo aquí todos Cuidado No sé por qué Está esto aquí, vale No sé qué ingeniero Qué clase de ingeniero malvado Ah, se le ha ocurrido Poner eso ahí Pero bueno Vale Ese All Star está muertísimo Vale, voy hacia arriba Me pongo aquí ¿Qué no me están viendo? Menos el Brains, tío El Brains, el Brains, tío Es que los bots Tienen ojos hasta en el culo, ¿vale? Los bots tienen ojos hasta en el culo ¿Qué quieres que te diga? Me he ido, he pasado de su cara Y de repente me aparece volando De hacia atrás Y me revienta Qué mala, tío Qué mala uva tiene Vale, tengo lo del daño De guisante aéreo No lo sabía tú Daño de guisante aéreo Ojito, eh O sea, sé O sea, sé O sea, sé Vamos aquí Voy a intentar reivir yo también, eh No digo yo que no No sé dónde está disparando este hombre Vale, sí, ahora sí que lo veo Espera, espera, espera Voy a tirar uno de estos por ahí Que como le caiga Van a morir de una manera Más triste y más cutre Míralo Vale A ver si se sale Romped el escudo, tío Necesito que rompéis el escudo Romped el escudo Ese también es mío Perfecto Vale Los super cerebros estos Hay que darle caña, eh Sobre todo el All Star El All Star me preocupa más Porque el super cerebros Al ser un bot Vale, va con el puño cargado, tío Vale ¿Lo han conseguido reanimar? No me lo creo Vale, buenísima por ahí Gracias, chicos Vale, ahora sí Ahora sí que hay que cambiar Un poquito la estrategia, eh Hay que cambiar un poquito Voy a poner esto Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar un poco Me la voy a jugar ahí Ahí viene el All Star Ahí viene el All Star Vale, detrás El... ¡Ah! No, no Me ha matado el mago Me ha matado el otro Que es lo peor Me ha matado el científico este aquí Que no sé ni lo que estaba haciendo Y de repente apareció por detrás Y ha sido como Oye, científico ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Quieres pelear? Vale Pues victoria Chicos, victoria, victoria Victoria épica No me lo puedo creer Victoria bastante Sencilla y rápida Vamos a jugar otra partidita más No, por lo menos, chicos Que esto se me ha hecho cortísimo Se me ha hecho muy, 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 muy corto Pero de tal manera que dices tú ¿Por qué tan corto? ¿Por qué tan rápido todo? Pero bueno Por cierto, me encanta este mapa Hay que reconocer que es de los mejores De Battle for Neighborville Vamos a ver qué tan han quedado los podiums Y a ver si nos ha traído bastante suerte Chicos Aprovechense este momento Para que dejéis un like Un comentario por ahí abajo Y la verdad Quiero que me digáis sinceramente ¿Qué os parece la idea esa de vestir? De cambiarle el atuendo A estilo Halloween A mis personajes de Battle for Neighborville Ya que tengo bastantes ítems ¿Vale? Para poder cambiarlos y vestirlos De diferentes formas ¡Ojo! Que no hemos sido No estamos en ningún podium Ha sido este señor Con 26 kills Que no está nada mal ¿Vale? 26 kills Ole, se la ha sacado Se la ha sacado El... Maldito Eh... Héroe de acción Se ha sacado esto No me lo puedo creer Vale, yo me he hecho 25 ¡Qué bien! Me he hecho por una, tío Por una kill Por una kill Madre mía Había bastantes bots En el otro equipo, eh También hay que reconocerlo Pero ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer Voy a ponerme esto, ¿vale? Para decir free kill daño Si me acuerde Y vamos a continuar ¡Volvemos! Pero a la acción Con nuestro querido lanzadizantes Hoy sí que sí Va a ser día de lanzadizantes Lo tengo bastante claro Aunque debería jugar también con Mazorca Tengo los desafíos por ahí también Así que Mira Vamos a aprovechar Ya que hemos jugado una con lanzadizantes Vamos a probar hoy una con Mazorca A lo mejor podría hacer Un vídeo en plan Con todos los personajes planta En un solo vídeo, chicos Jugando una partida Con todos los personajes planta Luego otro Con todos los zombies Estaría muy divertido a lo mejor Lo que pasa es que claro En la acción sería muy largo Debería ser en otro modo Supuestamente Así que bueno Vamos a ver qué tal Se nos da hoy la partidita Con el maldito lanzadizante Digo lanzadizante El lanzamazorca O la mazorca O como lo queráis decir Elote Tengo ganas, tío Este mapa suelen ganar muchísimo más Los zombies Que las plantas Si no pasan del primer punto Así que Vámonos 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 Intentar hacer lo que se pueda Con completar la misión A mí más que nada Me valdría, eh A ver, probemos por aquí Alguna plantita Sacamos plantitas Vamos, vamos, vamos Chicuelos ¿Dónde están? Ahí, mira, mira Oh, eso se lo comen No puede ser Que no haya muerto ninguno No me lo puedo creer No, no, no Me están quitando las kills Me están quitando las kills Lo tengo bastante claro, eh Lo tengo bastante claro, chicos Me están quitando todas las kills Me han quitado todas las kills Todas mis kills, no Vale, cuidado Aquí el orzar El orzar Nada, que no, que no Hoy no me llevo yo kills, eh Hay que quitar estas cosas Que esto Aunque parezca que no La torreta hace muy, 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 muy Mucho daño Vale Vale, cuidado con el orzar ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí la patinadora, tú? Cuidado aquí Vale, otra kill por ahí Perfecto ¿Olstar aquí otra vez, tío? ¿Qué hacen los orstar? ¡Eh! ¿Esa ha sido la reacción de la partida anterior? Seguro que sí, ¿no? Gran maestro, claro Y gran maestro 4 Jope, chavales Yo que sepáis que mi mayor nivel Con cualquier personaje De gran maestro 2 o 3 Y creo que es con el soldado Lanzadizantes, tío Pero esta gente está mamadísima, eh Se han hinchado a jugar Y se nota muchísimo Puedes, puedes intentarlo Puedes intentarlo, crack Vale, voy a intentar reanimar Ahí, ahí, al fondo El fondo está ahí Vale Espera, espera No Qué casualidad Que justamente Han puesto, cuidado Qué casualidad Que justamente han puesto El orzar Uy, 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 uy Uf Uf, eso casi nos podía haber hecho sufrir Vale, vamos a ver Quién tenemos por aquí cerca Oh, cuidado con el barril del piratita El piratita entra fuerte Vale, el piratita ha entrado fuerte Muy fuerte El orzar que está aquí también ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Estamos aquí como si fuera esto Las termópilas Ya lo he dicho Que aquí cuesta muchísimo Pasar del primer punto Si no lo hacemos muy bien Vale Uf El último sí que he hecho daño El último sí que he hecho daño Vamos a por este señor de aquí Vamos a darle El follón Ahí está Tiramos una mantequillosa Por aquí Mira ese modo Dónde está el orzar Vale, buenísima Me tengo que pirar Me tengo que pirar Que me revientan Vale, aguantamos un poco Aguantamos un poco Míralo ahí al fondo Al fondo Al fondo Vale, fuerísima ese señor Vale No mueren Porque lo he tirado como el culo Me tengo que ir para atrás Me tengo que ir para atrás Cuidado que lo está reanimando, tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo Maldita sea, tío Es que no me lo creo Están jugando mejor en equipo Los que van con el tío ese Que los míos, eh Así de claro lo digo Así de claro lo digo, chicos Vale Es que no puedo No puedo, tío Me está sacando mucho Espérate Esta es la mía ¡Pum! ¡Pum! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! No me lo puedo creer, chicos No se ha dejado nada de vida Me ha matado el bot ¿En serio? ¿Me ha matado el bot? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué patético ha sido eso? Por Dios ¿Por qué el bot? ¿Por qué? No podía ser otra cosa cualquiera No, tenía que ser el bot Para ser más humillante todavía En esta carrera Que llevo yo aquí en YouTube Que me mate el bot Tío, increíble No me lo puedo creer Vale, tiramos eso por aquí No vamos a ganar esto Como sigamos así, eh Me estoy hinchando a matar Como si no me iban mañana También te lo reconozco, eh Nada, se ha puesto el S Nada Vale Cuidado por la patinadora Vale Cuidado aquí Tiro eso Para saber dónde está El Espérate, espérate El bot, el bot, el bot El bot killer Que luego pasa lo que pasa Me revientan Yo me cabreo Bueno, en verdad no me cabreo Pero no me gusta, tío No me gusta, no me gusta Hay que ser un poquito tal Pero bueno Entramos fuerte, entramos fuerte Vale, espérate Por el equipo No ha muerto, tío No ha muerto, no ha muerto Este hombre sabe jugar muy bien Ese personaje Él es de la acción Y estamos aquí Vale, me ha vuelto a matar a otro Me ha matado otra vez No he sido esta vez Un bot de estos que se ponen Sino me ha sido la torreta Que esto va a ir a peor Porque la torreta Luego, luego Dispara random La torreta es que dispara random Y te puede dar No te puede dar O lo que sea Vale Voy a poner de estos Clarísimamente, eh Clarísimamente Voy a poner todos los que se puedan Es que están aquí ¿Por qué no salís por aquí? Para la derecha Que hay mucho más espacio Podemos jugar mejor Puedes matar a gente así Pim, pam Ahí está ¿Habéis visto? Así es como se entra ¿Entran fuertes? No, sí Gracias Vale, cuidado Vamos arriba Vale, vamos por aquí Ojo, ojo Ojito, eh El soldado, el soldado El soldado Este me va a tocar bastante La moral Y este que no se entera, tú Vale, voy a ir desde aquí Desde los cielos Desde los cielos, chavales Vale, cuidado En serio, en serio, en serio En serio, en serio ¿Qué ha pasado ahí? Me ha enganchado la patinadora Me ha matado el allstar Luego me ha tirado el torbillo La patinadora Ha sido un conjunto de todo Un mejunje Que dices tú No, no, no ¿Qué clase de mejunje? 20 segundos Y no vamos a llegar, tío No vamos a llegar Por mucho que yo quiera No llegamos Voy a forzarme Pero no llego, eh No llego, tío Es que mi equipo no entra Se queda aquí ¿Por qué os queréis aquí? ¿Queréis entrar? Que son solamente Unos pequeñajos Tío, entrar Vale, las torretas Hay que quitarse Hasta el medio, eh ¿Para detrás? No, no puedo, tío Me he tirado Hasta el rayo del salto de élite Me cae Me cae el loro Me cae el rayo del salto de élite Me ha caído todo Vale, me ha caído todo Qué horrible Qué horrible, tío Qué horrible ¿Por qué? No, no voy a llegar No, la prórroga llega Enseguida, eh No llego, tío No llego No llego No llego, tío No llego No llego ¡Ah! ¡Morir! Ha muerto alguien Espero que sí Ahí yo disparando A más no poder En plan No tengo nada que hacer Estoy perdidísimo Jope Mira, mira el bocadragón Mirando hacia arriba No hemos podido salvar A ese tomatito ahí arriba Chicos Qué pena me da De verdad Qué pena me da Yo lo he intentado Yo lo he intentado ¿Vale? Yo lo he intentado Pero es que Nada, nada Mi equipo no quería hacer nada Es como Nada, nada Aquí estamos Voy a morir ¿Qué más me da? Mi equipo no quiere jugar Jope Yo lo he intentado En serio Lo he intentado En lo que había, chavales Solo he entrado yo Un par de veces Y un pomelo Creo que ha sido un pomelo Que le ha echado a cojones Y ha entrado con nosotros Pero el resto Se han quedado quietos Ahí como si nada ¿Veis? Es que ¡Oh! Menudo cojín Uy, a ver Menudo cojín Iba a decir Menudo conjunto, chavales Los dos All Stars Y el ingeniero vestido Rojo y blanco En medio Qué un juntado ¿No? A ver si son equipo Y yo ahí sin saberlo Vale, el máximo han sido 24 Yo también me he hecho 24 kills Tío Qué mala suerte Qué mala suerte Pero bueno Chicos Por el evento de hoy Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis Esa idea que os he dicho De Battle for Neighborhood Donde jugamos A cambiarle a los personajes Y a disfrazarnos de Halloween Dejádmelo por los comentarios Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!